A nivel nacional, durante el segundo trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2015, las empresas y familias que se declararon en concurso de acreedores bajaron un 12% hasta sumar 1.279 concursos. De ellos, las familias que se declararon en concurso ascendieron a 198, mientras que las empresas concursadas bajaron un 17%. Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid fueron las comunidades con mayor número de concursos, mientras que La Rioja, Cantabria y Navarra fueron las regiones donde menos suspensiones de pago se realizaron. En el caso de Castilla-La Mancha, un total de 43 empresas entraron en concurso de acreedores. Albacete se sitúa a la cabeza con 15 concursos, mientras que Ciudad Real es la provincia donde menos suspensiones de pago se registraron. En Castilla-La Mancha existe un microclima especial favorable a que el tejido empresarial se consolide y siga existiendo y existan posibilidades de crecimiento y de consolidación y de creación de nuevas empresas. Pusimos en marcha una estrategia regional en pro del tejido empresarial de Castilla-La Mancha, que es el plan Adelante Empresas, con una apuesta presupuestaria importante que llevará a cabo que las empresas de Castilla-La Mancha tengan más de 260 millones a su disposición para hacer inversiones, innovación, creación, internacionalización, comercialización. Una tendencia que también se refleja en el número de empresas creadas. Desde junio del año pasado, 2015, al periodo actual, a junio de 2016, hemos visto que en Castilla-La Mancha han nacido 3.052 empresas, un dato que en valores absolutos, pues lógicamente dice lo que indica, que han nacido más de 3.000 empresas, pero que en términos porcentuales nos sitúa por encima de la media nacional. La actividad con mayor número de empresas creadas fue el sector servicios. Más de un tercio, casi un 40%, están encuadradas dentro del sector servicios, en torno a un 18-20% en el sector de la construcción, un 20 y tantos por ciento en el sector industrial y en torno a un 8-9% también en el sector primario, sector agrícola. Tendencia positiva, por tanto, en la creación de sociedades mercantiles en la región, con casi un 13% más de nuevas empresas durante el pasado mes de junio, dos décimas por encima de la media nacional.